Si eres amante de emocionantes historias llenas de drama, acción y romance, este es el lugar adecuado para ti. Te traemos todo sobre el mundo de las series turcas que han conquistado los corazones de millones de personas en todo el mundo. En este vídeo, te presento una lista de 5 series turcas cortas en español con un máximo de 10 episodios. No te pierdas la oportunidad de suscribirte a nuestro canal y recibir actualizaciones regulares sobre las novedades del mundo de las series turcas. Nuestro contenido exclusivo te brindará una experiencia única e inolvidable que te dejará con ganas de más. No esperes más. Suscríbete a nuestro canal ahora y sé parte de la comunidad de fans de la serie turca más emocionante del mundo. Y sin más preámbulos, vamos a la lista. Quinto lugar, Zemery, invierno, 10 episodios. Zemery, una emocionante producción televisiva, nos transporta a la historia de Ferus, una talentosa arquitecta en los primeros años de su carrera. Con una determinación incansable se embarca en una peligrosa misión para probar la inocencia de su padre, quien fue acusado injustamente de ser responsable de la trágica fatalidad que cobró la vida de 13 obreros en un terrible accidente en el ascensor. La trama de invierno nos cautiva con su narrativa intrincada, llena de misterios y giros emocionantes. La interpretación de los personajes es notable con actuaciones destacadas que les confieren vida y autenticidad a sus viajes emocionales. Ferus se destaca como una protagonista valiente, enfrentando desafíos cada vez más complejos en su búsqueda incansable de la oscura verdad. Los puntos fuertes de esta serie radican en su trama envolvente, que mantiene a los espectadores ansiosos por descubrir los secretos ocultos. Además, la dirección primorosa es evidente en las hermosas e impactantes escenas, que capturan la esencia de la historia de manera cautivadora. Los personajes secundarios desempeñan roles importantes, enriqueciendo aún más la trama con sus motivaciones e interacciones. Sin embargo, es válido mencionar algunos aspectos que podrían mejorarse en invierno. En ciertos momentos, la trama puede volverse predecible. Lo que reduce el impacto de los giros. Además, algunas subtramas podrían haber sido más desarrolladas, brindando una mayor profundidad a los personajes secundarios y sus historias. En resumen, C. Mary es una serie que sin duda merece ser vista, atrapando al público con su narrativa intrigante y actuaciones impresionantes. A pesar de presentar algunas fallas menores, los puntos fuertes de la trama y el talento de los actores superan estas cuestiones, brindando una experiencia cautivadora e envolvente para los espectadores. Cuarto lugar, El maestro o Gretmen, 9 episodios. En la serie turca El maestro o los estudiantes quedan impactados cuando Ruya, una atleta galardonada que supuestamente hizo trampa en una competencia atlética y sufrió acoso verbal en la escuela, se suicida. Esta tragedia despierta la curiosidad de un profesor misterioso, cuyos métodos de enseñanza difieren de los demás. Determinado a enseñar una lección de humanidad a sus alumnos, también busca descubrir el verdadero motivo detrás del suicidio de Ruya. Sin embargo, a medida que el profesor comienza su enfoque inusual, los estudiantes comienzan a sentir un gran miedo. Las estrategias desconocidas y los misterios que rodean al profesor los desconciertan e intrigan. Se preguntan cuál es la verdadera intención detrás de esas lecciones y si hay alguna conexión oculta con la trágica muerte de Ruya. La serie El maestro aborda temas sensibles como el acoso y el suicidio, al mismo tiempo que presenta una narrativa llena de suspenso y giros inesperados. La actuación de los personajes y la atmósfera sombría crean una experiencia cautivadora para los espectadores, manteniéndolos ansiosos por descubrir los secretos detrás de la historia. Los momentos de tensión y miedo contribuyen a construir un ambiente intrigante, mientras que los temas profundos explorados añaden capas emocionales a la trama. En resumen, El maestro es una serie intrigante que profundiza en temas profundos y sensibles. Explorando el impacto del acoso y el suicidio en la vida de los jóvenes. Con una narrativa envolvente y actuaciones impresionantes, la serie brinda una experiencia emocionante pero también desafiante, planteando cuestiones importantes sobre la sociedad y la naturaleza humana. Tercer lugar, Dedev Deep, 8 episodios. Dedev es una serie turca que sigue la historia de Sahir, un psiquiatra que trabaja como preventivo de suicidios en Estambul. Después de la pérdida de su esposa, se dedica a salvar vidas y termina conociendo a Bill, una científica con secretos oscuros. Juntos desentrañan misterios y luchan contra fuerzas peligrosas mientras investigan suicidios de ingenieros y descubren secretos sobre su propio pasado. La narrativa de Dedev es cautivadora, llena de suspenso y misterio, manteniendo al espectador interesado en cada episodio. La actuación de los personajes es convincente, destacando Sahir y Bill, quienes aportan autenticidad y emoción a sus travesías. La serie aborda de manera inteligente cuestiones psicológicas y sociales, agregando capas a la trama. La complejidad de la trama puede volverse confusa en ciertos momentos, requiriendo una atención adicional por parte del espectador. Además, algunos personajes secundarios pueden no recibir el mismo desarrollo que los protagonistas, dejando lagunas en la narrativa. En mi opinión, Dedev es una serie que vale la pena ver, especialmente para aquellos que disfrutan de los dramas psicológicos y tramas misteriosas. La narrativa cautivadora, la actuación convincente de los personajes y el enfoque sensible de cuestiones relevantes son puntos fuertes de la serie. Aunque presenta algunos puntos débiles en cuanto a la complejidad de la trama y el desarrollo de los personajes secundarios. En general, la serie ofrece una experiencia emocionante y envolvente. Segundo lugar, Querido pasado, Sevgil y Hekmis, ocho episodios. En la serie turca Querido pasado, tres hermanas que crecieron separadas se ven sorprendidas por una carta misteriosa que las lleva a reunirse en la boda de una de ellas. Sin embargo, durante la noche de bodas, se ven envueltas en una situación inesperada que las obliga a vivir juntas a partir de entonces. Compartiendo un secreto en común, sus vidas se entrelazan y se vuelven interdependientes. Esta condición imperativa allana el camino para un emocionante viaje de descubrimiento de la hermandad, la amistad y la solidaridad. Gradualmente las hermanas se embarcan en una aventura llena de desafíos, donde aprenderán a apoyarse mutuamente y a enfrentar los obstáculos que la vida les presenta. A lo largo de la serie, los personajes exploran las complejidades de los lazos familiares y las consecuencias de un secreto compartido. La narrativa hábilmente llevada mantiene al público intrigado y ansioso por descubrir el desarrollo de la trama y cómo las hermanas enfrentarán los desafíos que se les presentan en su camino. Los temas de la hermandad, la amistad y la solidaridad se exploran de manera envolvente, sacando a relucir reflexiones sobre la importancia del apoyo mutuo y el trabajo en equipo. Los personajes experimentan un proceso de transformación, aprendiendo a confiar el uno en el otro y a superar sus diferencias en aras de un objetivo común. La serie Querido Pasado presenta una narrativa cautivadora y actuaciones convincentes que hacen que los personajes sean carismáticos y fácilmente identificables. Los escenarios y la dirección también contribuyen a sumergir al espectador en la historia, creando una atmósfera envolvente y realista. Primer lugar, Una esperanza es suficiente Vaari Beklerken, seis episodios. Una esperanza es suficiente es una serie cautivadora que sumerge en la historia de Ipek y Homer, cuyas vidas fueron devastadas por la traición, los secretos y un destino implacable. Homer, el esposo de Ipek, fue injustamente condenado por un crimen de robo y enviado a prisión hace muchos años. Mientras cumple su condena, Ipek enfrenta una tragedia inimaginable. Embarazada en ese momento, entra en trabajo de parto prematuro y pierde al bebé poco después de nacer. El dolor de la pérdida y la separación de Homer atormentan su alma. Detrás de esta tragedia, Neslian, la astuta esposa de Homer, conspira para romper el vínculo entre Ipek y su esposo. Elabora un cruel plan entregando el recién nacido de Ipek a Kadir, con la orden de que el pequeño sea asesinado. Sin embargo, Kadir no tiene el coraje de llevar a cabo este acto abominable y decide cuidar del niño, formando una nueva familia con Selma. Pasaron 11 años y Homer es liberado de prisión, nutriendo un ardiente deseo de venganza contra aquellos que lo traicionaron. En este torbellino de emociones, el odio y el amor chocan mientras la búsqueda de la verdad y la reconciliación se intensifica. Bacher, la hija perdida de Ipek, representa la esperanza de un reencuentro familiar, una oportunidad para sanar las heridas del pasado y forjar un nuevo camino juntos. Una esperanza es suficiente es una poderosa historia sobre la resiliencia del amor. La superación de obstáculos y la lucha por reunir a una familia destrozada. En medio de giros emocionantes y revelaciones sorprendentes, los personajes son llevados al límite, enfrentando sus propias debilidades y encontrando el valor para perdonar. Prepárate para un viaje intenso y emocional, donde una única esperanza puede ser suficiente para cambiar destinos y unir corazones rotos. Pero dime, ¿te gustó la lista? Siéntete libre de comentar abajo lo que pensaste y si faltó alguna serie en la lista, y por supuesto, no te olvides de suscribirte al canal para no perderte ningún vídeo. Antes de irme, dejaré un enlace en este vídeo con una lista de 9 series turcas que debes ver con urgencia. Me despido por ahora, hasta el próximo vídeo.